Bienvenido al tutorial de inscripciones Primavera 2016. A continuación te acompañaremos en una sencilla guía con la que podrás consultar el catálogo de grupos en línea y revisar si el curso es en línea, presencial o semipresencial. Realizar el registro por CRN según tu proyección de materias, de acuerdo a tu plan de estudios. Para comenzar, ingresa al portal UDEM a través del sitio www.udem.edu.mx con tu usuario y PIN. Una vez dentro, selecciona la pestaña Servicios. En el apartado de Inscripciones General, puedes consultar el catálogo de grupos en línea acorde a tu carrera y plan de estudios en el punto 1. Además, puedes visualizar las materias cocurriculares, el taller de servicio social, intercambio o propedéuticas, según lo requieras. Una vez que tienes en claro las materias que cursarás, en este mismo apartado selecciona en el punto 2, Inscripción, para el registro y pago de materias. Desde este momento y durante todo el proceso, puedes obtener ayuda a través del chat en vivo. Selecciona el periodo al que vas a inscribirte, el cual puedes cambiar en cualquier momento en la liga Cambiar Periodo. En la pestaña Avisos, da clic en las casillas de la columna Marcar como leído, para poder avanzar en el proceso de inscripciones. En la pestaña Consulta Bloqueos, podrás verificar si cuentas con bloqueos vigentes. En caso de contar con alguno, deberás cubrirlo para poder avanzar en el proceso de inscripción. En la pestaña Inscribe tus materias, registra los CRNs en la sección Add Classes Worksheet, uno por casilla, y al finalizar deberás dar clic en Submit Changes. Recuerda que solo podrás registrar los CRNs de las materias que estén en tu proyección de materias. Los CRNs inscritos aparecerán en el estatus de Registrado. Si deseas borrar alguno, cambia el estatus a Borrar y da de nuevo clic en Submit Changes. La proyección de materias se basa en el plan de estudios al que estás inscrito. Si estudias dos, primero registra las materias del programa que ya visualizas, y posteriormente solicita en el chat en vivo que te active la proyección de materias del segundo programa. La proyección de materias se despliega en el siguiente orden. Materias de estudios generales Materias de estudios profesionales obligatorias Materias de tu área de concentración que previamente debiste haber seleccionado. En caso de no haberlo hecho, selecciónala en el apartado Selecciona tu área de concentración y avisa en Soporte en línea para que actualicen tu proyección de materias. Materias de estudios generales optativas Materias de programa de estancia y programa de evaluación final Materias de área menor se aplicaran Materias cocurriculares La proyección de materias se despliega debajo de las celdas del apartado Add Clases Worksheet. Al dar clic a la clave del curso, te despliega los CRNs disponibles. Puedes marcarlos o registrarlos manualmente en la sección de Add Clases Worksheet, con excepción de las materias cocurriculares, cuyos CRNs encontrarás en el catálogo de grupos de profesional. En la sección Horario, se despliega el total de cursos y créditos inscritos en la parte inferior de la pantalla. Si lo deseas, puedes imprimirlo. En la pestaña Confirma tu información, deberás confirmar si cuentas con un seguro de gastos médicos mayores al seleccionar Ya cuento con seguro propio. Llena los datos y da clic en Guardar datos y confirmo mi selección de GMM. De no contar con algún seguro, elige entonces la opción Si quiero comprar seguro UDEM y da clic en Guardar datos. Al finalizar cualquiera de las dos opciones, da clic en Continuar. En caso de que requieras factura, en la pestaña Datos fiscales, deberás seleccionar la opción Solicito recibo fiscal y dar de alta tus datos fiscales. Al finalizar, da clic en Grabar datos fiscales. Una vez en la pestaña Pago de inscripción, podrás ver tu estado de cuenta en la parte superior. Aquí deberás seleccionar tu opción de pago y después si el pago se hará con tarjeta de crédito o depósito bancario. Si seleccionas Pago con tarjeta de crédito, se desplegará esta pantalla para dar de alta los datos de tu tarjeta. El pago se puede efectuar hasta con tres diferentes tarjetas para completar el monto total. Al finalizar, da clic en Envear y aparecerá un resumen de operaciones, donde te informa si fue aprobada, rechazada o está en proceso tu transacción. Si lo deseas, puedes imprimir el resumen de operaciones. Para avanzar, da clic en Continuar. Si seleccionas Pago con depósito bancario, te aparecerá la ficha que podrás imprimir para acudir a una sucursal bancaria y pagarla hasta la fecha de vigencia indicada. Da clic en el botón Imprimir y después Continuar. Da clic en Finalizar para concluir tu proceso de inscripción y por último presiona Aceptar en la ventana con la leyenda Has concluido tu proceso de inscripción y contesta la encuesta presionando la liga Clic para ingresar a la encuesta. Recuerda que en todo momento cuentas con soporte técnico a través del chat en vivo. Puedes contactarnos por correo electrónico ni por el teléfono del Call Center del SIA. Además, los directores de programa y personal académico estarán disponibles durante los bloques conforme a la terminación de matrícula, vía presencial, telefónica o por correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.